bueno dos bobinas panqueques y la voy a conectar para lo que es la bombilla esta a veces ahora con zoom esto la tengo que conectar ve la he pegado así 8 huerta tiene y esta 8 huerta ahora tengo que puentear este con este hace lo mismo ponerlo ahí y luego lo pego en unos cd es que lo he visto lo he visto por facebook y la verdad es que vamos a probarlo a mí me gusta probarlo todo lo siento además la bobina panqueque se sabe que funciona que son que hacen ahorro de verdad bueno no le voy a poner mucha mucha corriente entonces voy a poner un cable finito entonces claro que mira el cable este es muy fino es una mierda es el que he conseguido por ahora y nada ahora a conectar a las dos y así al contrario y así y ahora pues ya miro las conexiones porque no me acuerdo cómo iba esto es eso yo voy haciendo lo que ya han hecho los demás que no es que sea un genio ni nada de eso sino que voy probando lo que hacen los demás porque porque lo que yo vea que funcione pues funciona no habrá que hacerlo y habrá que enseñarse cómo va y de ahí puede sacar otras cosas quien sabe poquito a poco bueno ya está pegado aquí es que claro si llega a hacer un cable más gordo el que le sigue pues entonces llega hasta aquí con siete vueltas pero bueno he puesto ocho vueltas y esto lo voy a rellenar luego de a ver si lo relleno de de silicona por ejemplo lo puedo cerrar nada ahora en este le voy a poner tres regletas tres regletas y este va encima de este encima de este y luego dos bobinas tres regletas no cuatro regletas cuatro una bobina va aquí otra aquí otra aquí y otra aquí bueno ahora lo grabo bueno otro paso más estas tres regletas venían venían ya pegadas pero esta ya la tenía corta sin que lo he pasado para el otro lado y ya me acordé y digo que no tenía cuatro regletas tenía tres juntas esto va aquí y los cables estos conectados ahí ahora ahora sí bueno esta vez he utilizado silicona y nada le he puesto un poquito a ver si te pega rápido y luego ya relleno los huecos ahora ahora iría ay la he cagado colega a ver cómo lo hago cómo lo hago y como yo practico mucho eso de la cagaste burlacaste pues la había cagado vamos allá y no había puesto los dos gestos se me había olvidado pero bueno no pasará solucionado luego los pego un poquito mejor le echaré super glue y silicona por los lados y aquí igual lo taparé así y aquí igual y lo dejo ya que se que se ponga bien y nada ahora este aquí el otro que son de una bobina y de otra bobina bueno y ahora ya están puesto no 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 mentira este va aquí y este va aquí me he equivocado bueno ahora sí ahora sí una bobina a uno y otra bobina al otro ahora hay que hacerle unos puentes y se lo voy a poner mejor bueno ya están hechos los puentes a ver si esto es una bobina esto es una bobina pues lleva un puente en medio y si esto es otra bobina pues lleva otro puente ahora me faltaría poner aquí otro cd con un ensufe macho con un ensufe macho claro y luego de aquí le saco una hembra esto va ahora como iba creo que no no ya está ya está ya está ahora va desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí lo mismo es bueno y ya estaría esto terminado el que yo vi haciéndolo le puse el ensufe aquí el macho y luego aquí ensufaba lo que sea sabe entonces ya pasaba por el circuito esto le daba la corriente pasaba por el circuito y iba al aparato que fue pero yo le voy a poner un cable y le voy a poner un ensufe hembra así lo mismo que he cogido y he dejado este y lo he dejado así con un cable fino porque como el cable este fino también puede coge otro cable más o menos fino por lo menos para no conectar algo demasiado potente y esto pues lo rellenaré con silicona para que quede más o menos medio que le hago que le ponga por aquí hay que le puedo poner por ahí bueno ahí está el cacharrito dos bobinas panqueque con esta para conectarle lo que sea por ejemplo la bombilla bueno la bombilla la luz hecha o el casar oeste que será corriente por cierto y no me mentira que le da corriente a la ala al spark cry y tu rollo ese y nada lo dejamos ahí bueno ahora ahora sí lo he conectado al ensufe ese que tiene más mierda ese estaba ahí en el suelo y eso tiene de rincón a veces pone un bueno he conectado ese ahí y luego va hasta aquí que he conectado este y ya pues en su fo por ejemplo esto que no es este cojones que no es este ahora o que no veo yo no está en mi dolor en su fo esto vale una luz conecta al casar oeste yo Ahora Una luz Conectada el casal USB Ahora vamos a conectar El cargador del móvil El cargador del móvil Ahí, conectado Y Vamos a buscar Vamos a ver Aquí El super wick Vamos con el Vale Está cargando Bueno, por ahora hay Dos cosas con esta Al casal USB La luz Que la enciendo mucho Y el cargador del móvil Por ahora Con un cable Hombre, de un diámetro Normalito, finito La verdad Este es más gordo Bueno Pues nada Vamos a dejarlo ahí ¿Por ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.